Hoy continuaremos con la segunda parte de la explicación de la historia de Horizon Zero Dawn. Te recomiendo ampliamente ver la primera parte, en donde te explico el origen de las máquinas y asimismo la historia de Farrow, empresa encargada de la creación de estas. Te dejaré aquí esta pestaña, la cual es el enlace para este video, el cual te ayudará a comprender más este maravilloso olor del juego. Es importante mencionarte que hay alerta de spoiler para ambos videos. Así que dicho esto, comencemos. Al borde de la extinción, provocada por la que alguna vez fueron el centro tecnológico más importante del mundo, la humanidad se enfrentaba a lo inevitable. El enjambre de Farrow que logró la autoconciencia erradicaría al mundo en cuestión de semanas. Pero no solo la humanidad se vería en riesgo, sino también todos los recursos naturales del planeta, dejando un mundo completamente muerto. Descifrar el código para apagar el enjambre tardaría aproximadamente medio siglo, por lo cual no había otra opción. Para salvar al mundo y a la raza humana, se llevaría a cabo un plan, uno que pondría fin a todo lo existente. Para poder reiniciar el ciclo de la vida, Elizabeth Sobet crearía el plan de contingencia Zero Dawn. A marchas forzadas, científicos de todo el mundo crearían arcas subterráneas para llevar a cabo este progreso, el cual consistiría en hacer la inteligencia artificial que daría vida después de la muerte, la cual llevaría el nombre Gaia. En este video descubrirás el plan de contingencia que llevó la humanidad antes de su destrucción, entenderás el propósito de Zero Dawn, y asimismo, qué salió mal, provocando un mundo gobernado por máquinas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal si aún no lo estás, activa todas las notificaciones y te invito a seguirme en todas mis redes sociales. Los links los encontrarás en la descripción. Bajo un subgrupo de programas específicos para llevar a cabo la misión Zero Dawn, Gaia, el nombre de la inteligencia artificial, tendría el objetivo de descifrar el código del enjambre y apagarlo. Después, seguir el desarrollo y creación de las máquinas tipo animal que una vez creó Elizabeth para purificar la destrucción ambiental causadas en su momento, y con el uso de semillas, plantear y regenerar la vida vegetal a lo largo del mundo. Desde las montañas, llanuras, desiertos, mares y lagos. Purificando así, todo el desastre natural causado por el enjambre de Farrow. A las incubadoras después, se les traería de vuelta a la especie humana. Por último, y para evitar que la humanidad cometiera los errores del pasado, existiría una base de datos con toda la información del viejo mundo. Avances tecnológicos, historia, ciencia y demás, para comprender el uso de las viejas instalaciones y comenzar de cero. Siempre recordando el sacrificio y los errores cometidos para evitar que se vuelvan a realizar. El plan era simplemente magistral, pero se llevaría tiempo para poderlo estructurar y realizar. Farrow no tuvo otra opción más que eliminar a toda la raza humana bajo un plan muy oscuro, para así poder ganar tiempo y fabricar la inteligencia artificial. Los gobiernos del mundo enlistaron a todos los que pudieron para contener, tanto como fuera posible, a las máquinas asesinas de Farrow, y así poder obtener dos fines. El primero era ganar tiempo a que los científicos trabajaran a marchas forzadas para que en todo el mundo hicieran posible a Gaia, y por otro lado, matar a tantos seres humanos como fuera posible con la falsa esperanza de poder derrotar a las máquinas asesinas. Los días cada vez más se acababan, y el proyecto Zero Dawn llegaría a su fin inevitablemente. Las máquinas asesinarían a todos. Pero antes de que esto pasara, Ted, el director de Farrow y causante indirecto de que las máquinas causaran el apocalipsis, propuso un subprograma más, uno que fuera capaz de analizar y seguir el trabajo de Gaia, y así evitar una vez más que las máquinas se salgan de control. Hades serviría como un botón de reinicio, un botón de apagado, aprendiendo de su error con el enjambre. Así, Hades fungiría como juez y verdugo de Gaia, en el peor de los casos, dando la opción de poder reiniciar el proceso y ser un prueba y error constante hasta que la ecuación fuera simplemente perfecta. Pero este no fue el último acto de Ted. Habría uno más que saldría por completo de la ecuación y afectaría el plan magistral de Gaia. Y este era el de eliminar a Apolo, nombre que llevaría el subprograma que ayudaría a los focos para proveer a la humanidad de los conocimientos necesarios. Es decir, Ted hizo que la humanidad del futuro se volviera ignorante del pasado, y según él, curar una enfermedad que acabó con el viejo mundo. Siendo esta la explicación de que el porqué la nueva humanidad creció y se desarrolló como una raza completamente inducta de ciertas tecnologías. Como dato para ampliar más la percepción de Horizon, han pasado casi mil años desde el proyecto Zero Dawn. Así que básicamente, en resumen, Gaia fue creada para poder salvaguardar la humanidad y curar al mundo después de los acontecimientos del enjambre. Lamentablemente, Ted, director de Farrow, quitó una base fundamental en el proyecto de Gaia, que era Apolo, de tal manera que la humanidad en el futuro sería ignorante de las tecnologías del pasado y asimismo de todo lo que ocurrió. Para que pudiera haber un programa totalmente sustentable y que el prueba y error fuera algo hasta llegar a la excelencia, crearon un subprograma llamado Hades, el cual sería el encargado de supervisar las acciones de Gaia. Y si todo volvía a salir mal, Hades sería el encargado de volver a eliminar todo y comenzar de nuevo el proyecto Zero Dawn, por lo cual, entre comillas, habría un respaldo completo. Lamentablemente, estos últimos cambios que realizó Ted afectaron a la humanidad, ya que la nueva especie que creció fue totalmente ignorante del pasado. Por eso vemos lo más cercano a tribus y casi unos cavernícolas manejando armas sumamente poderosas, pero que no logran comprender lo que ocurrió en un pasado. Gracias al siglo que pasó después de Zero Dawn, estos seres humanos lograron comprender un poco el entorno que los rodeaba y para ellos era algo normal, pero desconocían ciertas cosas, incluso llegando al grado de considerarlas dioses o algo más supremo. Gracias a Loy y empezar a explorar más, ella comenzó a descubrir todo lo que esto implicaba y el pasado de la humanidad. Lamentablemente, el problema de Apolo no fue el único problema. De manera desconocida, la base central de Gaia recibió una transmisión de origen desconocido, la cual causó un fallo en todas las aplicaciones subordinadas de Gaia, como Apolo, Hefesos y Hades. Hades tomó el control y conciencia de forma caótica, y este, al no estar supervisado por Gaia, determinó que todo el avance de esta debería ser erradicado, generando así un nuevo apocalipsis, de tal forma que todo lo que Gaia había construido se destruiría nuevamente. La Tierra debería llegar a su fin en tan solo 58 días. Gaia no podría permitir esto, motivo por el cual generó una autodestrucción en el último instante. Esta acción pondría fin a una crisis, pero solo sería momentáneo, ya que sin el control de Gaia, eventualmente, las máquinas y todo el plan se vendría abajo. Básicamente, no había una inteligencia que supervisara toda la función de Gaia, y en algún punto, todo se volvería catastrófico, explicando de esta manera la locura en ciertas máquinas, máquinas que se salían de su función principal y se volvían hostiles y sin control, logrando afectar a otras más. Gaia no tuvo otra opción más que acceder a los registros criogénicos y traer a la vida de nuevo a Elizabeth, clonándola y esperándola que ella pudiera en un futuro solucionar el problema. Pero para esto, debería erradicar primero Hades, y si lo lograba, reparar el núcleo central de Gaia para reiniciar el programa y una vez más, traer de vuelta el orden en el proyecto Zero Dawn. Pero ya sabemos cómo terminó esto. Si aún no has visto la historia de Horizon, te invito por favor a que no se apoyes para llegar a la meta de 500 likes y de esta manera explicarte el final de Horizon Zero Dawn y qué podría ocurrir en Horizon Forbidden West. Así que apóyenos a llegar a esa meta la cual la considero que es muy alcanzable. Y así, me motivas a seguir trayéndote más videos de lore de Horizon. Ojalá nos puedas apoyar. Por mi parte, me despido esperando que esté muy bien. Les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Pasen una excelente noche. Les dejo este video The God of War que en el cual les mando un mensaje a todos de Navidad. Ojalá lo puedan ver. Y sin más, yo me despido. Felices fiestas y nos vemos en los siguientes directos y videos.